Noviembre es el mes del bigote y la barba. Es Movember, una iniciativa que busca fomentar las conversaciones sobre salud masculina y la prevención del cáncer de próstata y testicular. Jaime Lanza, coordinador de Movember España. Ahora mismo en España, por ejemplo, hay un dato que es escalofriante. Se detectan 50 casos de cáncer de próstata al día. Eso quiere decir que cada partido de fútbol, para buscar una simbología, cada 90 minutos estamos contando a un español más que tiene cáncer de próstata. Por eso la importancia del diagnóstico precoz. Ahora mismo el diagnóstico precoz es la mejor herramienta que tiene el hombre para acabar con esta lacra. En paralelo, el artista urbano Oscar Sanmiguel Okuda realiza un mural de 144 metros cuadrados para apoyar la causa. Para el artista, los rostros de Chaplin, Gandhi y Dalí le sirven para inventar una curiosa metamorfosis desde el bigote cuadrado de Chaplin al más gestual de Dalí. El mural se empezó a pintar el 1 de noviembre cuando arrancó la campaña global de Movember en la que los participantes de todo el mundo se dejan crecer el bigote. Aceptamos.